Presentamos Los hijos de puta de Vicente Marco, una colección de obras cortas de teatro publicada por Alupa. Vicente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? La colección de Alupa de teatro. ¿Qué encontramos en este volumen? Pues mira, encontramos cuatro obras cortas que se han estado haciendo de pequeño formato, teatro de corta duración, que se han estado haciendo en toda España, en Valencia también, y en México se ha hecho Los hijos de puta, que es una obra que, como te puedes imaginar por el título, es de actualidad. Bueno, siempre ha estado de actualidad. Siempre ha habido. Aquí lo que digo es que el stock de hijoputez nunca disminuye, que siempre o permanece constante o siempre aumenta, porque en el momento en que unos mueren, otros nacen y ocupen su lugar. Entonces, esta obra se está haciendo en México también, en Guadalajara, en Aguascalientes, y la segunda parte de Los hijos de puta se está haciendo en Madrid, que también está ahí, la hace Tonino Guitán y Marta Valverde, y la he titulado Los hijos de puta 2. Dos. De todas formas, tú eres un escritor que dominas todos los géneros, el cuento, la novela, el teatro y el infantil, porque tienes también a presentar un libro infantil, El pato de las hermanaces Ortega. Sí, es un cuento que escribí ya hace mucho tiempo y que lo ha ilustrado Colo, que es un ilustrador magnífico de aquí, valenciano también, de Alboraya, y bueno, la ilustración a mí me encanta, como ilustra él, de hecho todos mis carteles de teatro los hace él, y es un cuento que trata sobre un padre que le regala a un niño un pato de los almacenes Ortega con la misiva de que es un pato mágico, y el niño, lo que tiene que adivinar, el niño lector, lo que tiene que adivinar es por dónde reside la magia del pato, esto digamos que es, y la magia del pato reside en que nunca es mágico mientras no le den el cariño que necesita. Y la tercera novedad es un registro completamente diferente, tercera novedad este año, aunque realmente es una novedad del año pasado que no pudiste presentar en la Feria del Libro de 2015, pero lo hacemos en esta Feria del Libro. Voy a presentar porque no estaba publicada, precisamente estando aquí me dieron el premio Alfonso el Magnanim, que es mi otra madre, y que salió publicada hace unos meses, entonces efectivamente es otro registro totalmente distinto, y en este caso utilizo lo que es un narrador no fiable, porque se trata de un niño de 13 años, el que narra la novela, es un niño muy especial, que está encerrado en su casa, y que el lector poco a poco va averiguando por qué está en esa situación. Pero no es importante lo que el niño cuenta, o no es tan importante lo que el niño cuenta a lo largo de todas las páginas, sino que era el ejercicio más difícil, lo que el lector es capaz de adivinar respecto a lo que le está contando. Es decir, la obra no es el registro que le cuenta el narrador, sino lo que hay detrás que el lector, que es más sabio que el narrador, va averiguando sobre la marcha. ¿Cómo te llegó la historia de mi otra madre? Me llegó, como siempre me llegan las historias, yo me pongo a trabajar a las 8 de la mañana... Y te llegan los personajes. Y ya van llegando. A veces me aparece una, que estoy en la cama, y me aparece a las 4 de la mañana, y intento levantarme a escribirla. Eres hombre de notas, ¿no? No, no, yo todo me sale cuando estoy allí. Cuando voy por la calle, la verdad es que no suelo tomar notas, ni suelo pensar en tramas, pero sí cuando estoy trabajando y estoy en ese ambiente, es como si me naciera todo. Ya te digo que a veces me pasa que estoy durmiendo, y entonces sí que me levanto, porque cuando estoy ahí medio en la vigilia, o me despierto un poco por la noche, ahí me aparecen un montón de ideas. Y si tengo el coraje de levantarme, pues es una fuente inagotable de posibilidad. Y en el teatro, además, en tu producción teatral, eres autor, pero también actor de muchas de tus obras. Bueno, yo me considero autor. De hecho, yo me considero novelista, porque yo siempre estoy escribiendo novelas. Pero tienes una larga producción de teatro también. Sí, pero ¿sabes cuándo la hago? Yo mi proceso creativo de novelas es, las escribo, y cuando tengo un primer borrador fuerte, entonces lo que hago es que lo dejo descansar. En el tiempo en que está descansando, ahí es cuando escribo teatro y cuento. Pero siempre es, digamos, en los huecos de la novela. Es cierto que, bueno, cuanto más dejar de descansar una novela, mejor. Y a mí me encanta escribir tanto cuento como teatro. Y estoy disfrutando muchísimo escribiendo teatro, ya desde hace muchos años. Y si encima, pues tengo la suerte de que aquí no está, pero me premiaron con el premio Fray Luis de León, que también está por ahí, no lo he traído ahora, pero está por ahí. Y la docencia bien, gracias, ¿no? Sí, me gusta también mucho dar clase. Es algo que me gusta también desde chiquitín. Y funciona muy bien, ¿no? Hay un montón de alumnos que yo creo, además tengo un taller que se llama Escritura creativa y premios literarios, y hay un alto grado, que yo creo que sería alrededor del 30% de gente que después gana premios literarios, ¿no? No por mí, pero sí, bueno, un poco los introduzco en el mundo. Y una trama que luego, un mundo que luego llevaste una novela. Sí, sí, efectivamente. En Ópera Magna lo que trato es ese mundo de los premios que conozco muy bien, todos los entresijos que hay, que bueno... Ante tanta novedad que hay en el ordenador de Vicente Marco en estos momentos. Ahora estoy haciendo una novela que ya llevo bastante tiempo, que me está costando más de lo que yo suele, de lo que me suele costar un proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, mi otra madre la escribí en 10 días, lo que es el proceso creativo en sí. Después paso muchísimos meses, meses y meses, ajustando la trama, ajustando todo, todos los detalles, revisando y revisando. ¿Partes de estructura eres...? No, nunca aparto de estructura. Nunca. De hecho, uno de los... En términos generales, cuando vienen los alumnos, o a lo mejor vienen de otros talleres literarios, vienen con la idea preconcebida de que, si no hay una estructura previa, no se puede construir una obra literaria. Y yo creo que eso no tiene ningún sentido, porque un montón de obras literarias a lo largo de la historia, de grandes obras literarias, nacieron del impulso directamente, no de una preconcepción. Y eso tiene también la ventaja de, como decía Kafka, ¿no? Cuando escribía cartas a Milena, le decía, estoy escribiendo un relato abominable, y se refería a la metamorfosis, un relato abominable que no entiendo cómo se encuentra ahí dentro de mi pecho, al mismo lado del sentimiento que tengo por ti, ¿no? Entonces, él mismo se sorprendía de lo que estaba escribiendo. Eso para mí es fantástico, ¿no? Y eso no lo puede escribir, o le cuesta más escribir desde un proceso racional, más que de un proceso que nace directamente del impulso de la inspiración. Por eso, yo no digo que un método sea mejor que otro, porque creo que no hay un método estándar. Para que a ti se funcione. Sí, a mí me funciona porque yo escribo desde chiquitín, y todos los que escribimos desde chiquitines, pues escribimos con eso, ¿no? Contamos con el impulso, con lo que nos viene, y es lo que realmente apetece, y que nace ahí directamente del subconsciente. Yo lo que quiero, siempre que escribo, lo que pretendo es sorprenderme a mí mismo. Esto, si lo consigo, creo que tengo mucho ganado después de estar al lector. Pero ahora te está costando más. Ahora me está costando más, entre otras cosas, porque la novela es muy larga, yo tampoco estoy acostumbrado a hacer esas novelas tan largas, pero no la estoy extendiendo artificialmente, es que se me está extendiendo sin querer, ¿no? Y entonces, bueno, pues dentro de todo el juego ese de personajes, es otro estilo distinto, es una novela que mezcla la ciencia ficción y la aventura, y bueno, es un género tampoco que tampoco lo había manejado yo tanto, ¿no? Y bueno, me está costando más lo que es el proceso creativo, que ya te digo, antes era muy rápido, y ahora estoy más despacio. Mientras llega esa novela, nos quedamos con Mi Otra Madre, Premio Valencia 2015 Narrativa en Castellano, Los Hijos de Puta, cuatro obras de teatro breve publicadas. Cuatro breves y una larga. Y una larga. Está también La Náufraga, que habla de la soledad de la mujer en el matrimonio, y para ello traslado a la protagonista a una isla desierta, donde cada año va apareciendo un náufrago, que es un estereotipo de hombre, ¿no? Es una obra de teatro cómica con la que me dieron la Cési del Lope de Vega, que es el que tiene Casona, Huelo Vallejo... Que empezó Huelo Vallejo y tienen los grandes. Sí, sí, Fernando Fernández Gómez, y bueno, pues la verdad es que estoy muy... Y el pato de los almacenes Ortega, un cuento infantil ilustrado por Colo. Vicente, mucho éxito, y que esa novela no te atasque demasiado. Sí, sí, tengo que ahora centrarme en ella y cerrarme en ella. Muchas gracias a ti, Manolo. Bienvenido con tus libros aquí a la Feria del Libro, y buena Feria del Libro. Gracias, muchas gracias.